Los dueños de esos locales ahora piden ayuda para identificar al conductor que se dio a la fuga. El choque contra estos comercios se registró la madrugada del martes en Desamparados. Los daños que provocó este conductor superan el medio millón de colones. En este caso vemos que prácticamente no se ven las placas, o sea, identificar a esta persona va a ser muy complicado. Y entonces la persona que sufre el daño va a tener que asumirlo. ¿Por qué? Porque quien lo causó, que es el que debería pagarlo, simplemente no lo va a poder encontrar. Esta persona, el que se dé la fuga, digamos, no es una causal que le pueda aumentar más su responsabilidad, pero evidentemente logra su cometido, que es que no lo identifiquen, ¿verdad?